¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy Lara Campos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy súper emocionada porque ¿saben qué? ¡Así es! Vamos a estar haciendo el unboxing de todo lo que compramos en el video de ¡Compro todo lo que pueda cargar en minuto! Así que ¿qué les parece si... ¡comencemos! ¡Oh yeah! Y listo amiguitos, pues ahora sí vamos a comenzar. Y miren, por aquí tenemos todo y la verdad es que fue súper divertido. Y ahora sí, ¿qué les parece si comenzamos por... ¡Este! Que es un juego de canicas súper padre que me emociona mucho, así que vamos a abrirlo. ¡Con magia! ¡Listo! ¡Aquí está! Miren, está súper padre este juego porque tiene tres pelotitas. Voy a dejar estas por allá y voy a usar una que la voy a aventar por aquí. Y entonces tienes que ir moviendo el carril para que no se caiga. Está bastante complicado pero es muy divertido y entretenido. Porque hasta que te sales te rindes, entonces... ¡Ay! ¿Ya vieron? ¡Casi! ¡Ay! ¡Qué bueno que no se cayó! Porque esto lo puede agarrar de la galleta. Si tienes palitos y tienen este juego tienen que tener cuidado... ¡Ay! ¡Listo! El siguiente va a ser... ¡Tatatán! ¡Estos crayones de cera! ¡Están bien bonitos, ¿verdad? Y por aquí tenemos hojas para probarlos. ¡Vamos! Primero hay que abrirlos. ¿Por qué te gustan tan los dos crayones, mi amor? Porque es que tienen una textura súper padre y deslizan increíble y me encantan. ¡Vamos a probar el rojo! ¡Listo! Ahora vamos a probar si son tan deslizantes como los otros que tenían. ¡Oh! ¡Sí! ¡Son súper deslizantes! ¡Me encantan! ¡Qué padres! Voy a hacer un corazón. ¡Qué padre está! ¡Sí deslizan súper padre! ¿Sí están lindos, no? ¡Sí! ¡Me encantaron! Oye, ¿crees que los podemos usar para el Free Market Challenge? ¡Sí! ¿Sí? A lo mejor sí. A ver, prueba otro color. A ver, vamos a probar el color naranja. ¡Ay, esperen! Este es el probor naranja. ¿El probor? ¡El color naranja! ¡Listo! Aquí está el color naranja. Amiguitos, me encanta dibujar, entonces por eso me encantan los plumones, las crayolas, todo eso me fascina. Está súper padre, ¿no? Me encantó. ¿Entonces es que pasaron la prueba, Larita? Yo creo que sí pasaron la prueba, la verdad. Están súper padres. A esto yo le doy un like. Bueno, ahora sí, ¿qué les parece si vamos con el siguiente? ¡Desaparezcan! ¡Listo, amiguitos! ¡Ya desapareció y apareció! ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan! La alberca miniatura que compré para René. Está increíble, ¿no? Me encanta. Miren, tiene como unas frutitas. ¿Qué les parece si la abrimos? A ver, ¿qué tal miniatura es, Larita? ¿Qué es la miniatura? Yo creo que sí. Algo así. O sea, no es tan grande, pero no es tan miniatura. O sea, está perfecta para René, ¿no? Sí. O sea, es como una alberca para René. Miren. Está bastante espaciosita. Está... ¡Qué linda! Está padre. Me gustó. A ver, ábrela. ¡Ay, está bien bonita, Larita! Está hermosa. Miren. Sí, es una alberca miniatura. Está perfecta para tus muñecas, para tus bebés. Sí, está perfecta. Me encantó. A esto también le doy un like. Ahora sí, vamos con el siguiente. ¡Guau! Miren, ya desapareció y apareció este kit súper padre, que es como un tocador, que está increíble. Voy a abrirlo. Creo que yo no lo puedo abrir sola. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Me ayudas? La mamá que está buscando está temporalmente fuera de servicio. Favor de llamar más tarde. ¡Tía! La tía que está buscando está temporalmente fuera de servicio. Favor de llamar más tarde. Voy por unas tijeras. ¡Ay, amiguitos! ¡Qué bonito está! ¡Vamos a abrirlo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Están increíbles todos los accesorios y esto! A ver, vamos a armarlo a ver cómo queda. Yo creo que esto va aquí. Siguiente. Ahora voy a intentar abrirlo con todas mis fuerzas. 30.000 horas más tarde. ¡Lo abré! ¡Sí! ¡Está increíble! Miren, una minsecadora. Voy a ponerla aquí. ¡Un espejito! Voy a ponerlo. Creo que va aquí. Sí. Miren, estas son como unas asitas. Ah, esperen. Creo que van así. ¡Eso! Va perfecto. Miren, tiene como este brochecito para el pelo. ¿Sí? Está lindo. Miren, trae un labial. Oh, yo creo que hiciste una muy buena compra con ese estuche. Está muy lindo. Lo podemos usar para completar tu kit de salón de belleza y hacer ese video. ¡Claro! Sí, es muy buena idea. A este juguete yo le doy dos likes. Muy bien. El máximo de likes creo que es tres. A ver si alguien lo alcanza en esta gran competencia. Así que sigamos con el siguiente. ¡Listo! El siguiente juguete es prometedor, ¿eh? Siento que este sí se va a ganar los tres likes. Y miren, por aquí lo tenemos que es una garra en miniatura. Y la verdad es que este creo que va a ser mi favorito. Así que vamos a abrirlo. Miren, solamente abrimos aquí y la sacamos. ¡Chay, chay, chay! ¡Órale! Está bien padre. Tiene que ir para hacer left, right, left, right. ¡Órale! Está increíble. Creo que este es para que baje la garra. Miren. ¡Listo, amiguitos! Ya puse las pelotitas y ya está ni como es. Y está padrísimo. Miren, con este muevo la garra. Con este la cierro y la abro. Y con este la bajo. Y miren, voy a agarrar una. Así. Y entonces la muevo para acá. Y la suelto. Miren, aquí está. Y me gané. ¡Una pelotita azul! Ahora voy por una amarilla. A ver si puedo. Oye, Lari, te está increíble para remover. También ya ves que tiene su colección de juguetes. ¡Sí! ¿Es del tamaño perfecto para él? Sí, la verdad que sí. ¡Me encantó, Lari! Logré sacar una amarilla. Está súper cute esa maquinita. Oye, ¿cuánto le das a esta? No lo sé. Le voy a dar... ¡Tres likes! Uno, dos, tres. Muy bien. En esto sí se ganó los tres likes. Porque la verdad es que sí era un poco inesperado que funcionara así. Y bueno, pues me encantó. Ahora sí, vamos con el siguiente. Listo, amiguitos. El siguiente es... ¡Una cafeterita! Está súper bonita, ¿no? La voy a poner junto a la cafetera grande y ahí me voy a servir mi café por la mañana. Que en realidad, si le sale de verdad, le voy a poner chocolate y caliente. Vamos a ver. ¡Está súper bonita! Y trae esto a su vasito. ¡Qué bonito! A ver, veamos cómo funciona. Aquí dice que open the tap. Ay, me doblé la humedad. Esperen, esto está muy misterioso. ¡Ahí está! ¡Lo logré! Entonces creo que aquí dentro se coloca el agua y entonces cuando le presionas aquí, sale por ahí. Eso creo. Ahora sí, lo vamos a poner a funcionar. Vamos a echarle. Yo creo que está ahí. Vamos a taparlo. Creo que necesita más agua. Amiguitos, ya sé por qué no funciona. ¡Necesita pilas! Entonces mientras le ponen pilas, les voy a enseñar algo que también necesitaba pilas, pero ya se las pusieron. Voy a dejar esto de un lado. Ahí. Y ahora sí, ¡es el pingüinito! ¿Se acuerdan cuando lo escogí? Y está súper bonito, ¿no? Vamos a sacarlo y les voy a enseñar cómo funciona. ¡Hola! Deja, veo si está en off o en off. ¡Hola! Deja, veo si está en off o en off. ¡Pregúntate lo que dice! ¡Qué dice! ¡Órale, qué padre! ¡Órale, qué padre! ¡Hola, mami, soy pingüín! ¡Hola, mami, qué padre! ¡Ay, no puedo! ¡No puedo! ¡Está increíble, Larita! ¡Yo lo quiero, quiero uno! ¡Yo sé! ¡Yo quiero, Larita! ¡Yo quiero, quiero uno! ¡Ja, ja, ja! ¿Repitió lo que dije? ¿Acaso fue eso? A ver, quiero que repita lo que dije. ¡Ya, ja, ja! ¿Repitió lo que dije? ¡Ja, ja, ja! ¿Acaso fue eso? A ver, ¿qué quiere decir? ¡Yo quiero uno! ¡Yo lo quiero! ¡Sí, está hermoso! ¡Ay, Larita! ¡Venganlos! ¡Te lo presto! ¡Ay, amiguitos! Está súper padre. Este ha sido mi favorito hasta el momento. Y tú te vas a quedar aquí a ver a los demás. ¡Ay, no puedo! 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 ¡Sí, ya te jugaste! ¡Listo, amiguitos! Ahora sí les voy a enseñar todas las cosas de papelería que compramos. Mira, tenemos estas dos libretitas súper bonitas para René. Me encantaron. Son como para un diario o algo así. Está súper lindo, ¿no? Aquí puedes escribir cosas y poner alguna foto. Y le compré dos. Por aquí tenemos unas plumas súper bonitas. ¿Ya vieron? Están súper lindas, ¿no? Unas son de color morado. Y las otras son de color rositas con azul. Y ahora tenemos esta libretita súper bonita de color rosa. Pero está súper bonito, ¿no? Y miren, por aquí tenemos unas plumas borrables que encontré. ¿Cómo borrables, Lari? Sí, tienen una gomita aquí, miren. ¿Y borran? Sí, sí borran. ¡Ay, qué increíble! Yo quiero una de esas regalas una, ¿eh? Sí. Y por aquí tenemos unos pines. Y por último, pero no más importante, esta bolsita. Imagínense hacer un regalo en esta bolsita. Sería increíble, ¿no? Voy a borrar todo lo de la papelería ahí. ¡Listo! ¿Ahora qué les parece si vamos ahora sí con la cafeterita? Que ya le pusieran pilas. ¡Vamos! Yo voy a poner el agua. ¡Listo! No, no, un poquito. Listo, ahora sí, con eso. Voy a cerrarla aquí. Ahora sí, vamos a ver si funciona. ¡Oh, sí funciona, amiguitos! ¡Está llenando el vasito! ¡Ay, Lari, qué bonito! A ver, yo quiero ver otra vez. ¿Cómo ha hecho la venta? ¡Qué bonitas cosas inventan! No puedo creerlo, parece una cafetera real, Lari. Aquí le voy a poner el chocolate caliente. Miren, amiguitos, esta fue la linternita que compré. Está súper padre para cuando se va la luz, así. ¡Tengo! Y también compré estos como botecitos para cuando me voy de viaje, para mi nueva muñeca Victoria y para René. Una pequeña carterita. ¡Qué bonita está, Lari! Sí, para cuando quiera llevarme mis ahorros para poderme comprar cositas. Y miren, por aquí, que realmente creo que mis ahorros se han esfumado. Yo creo que sí, Lari, todos sus ahorros. Pero bueno, ¿estás contenta con tus compras? Sí, estoy bastante contenta. Ok, a ver, ¿qué tienes ahí? Como artículos de baño, ¿no? Sí, es como, esta es una toallita de baño para Victoria. ¡Qué bonita! Es un conejito. Y esta es una toalla de baño para René. Y también les compré estos mini cepillos de dientes a Victoria y a René. Están súper bonitos, ¿no? Este es como un kit de baño para cuando me quieran llevar su cremita, su jaboncito y el alcohol. Es muy importante. Por aquí tenemos este set como para poner champusitos y eso. Miren, se los voy a enseñar. Esperen, creo que no puedo abrirlo. ¿Me pasan unas tijeras, producción? ¡Miren! Son como dos para jaboncitos de baño. Y este que es como para meter la cremita, de todo, miren. ¡Qué bonito, Lari! Esto lo compré para cuando mi Tamagotchi se vaya de viaje conmigo. Y además es de Hello Kitty y mi Tamagotchi es de Hello Kitty. ¿Ya vieron? Está súper padre, ¿no? ¿No les había enseñado mi Tamagotchi? Ah, bueno, se los presento. Ella es su Karina. Está muy bonita, ¿no? Ahorita tengo que jugar con ella porque está aburrida. Así que voy a colocar aquí todo. ¿Tienes que apurar, Lari? Sí. Y les voy a enseñar esta antifaz. Miren qué bonita está. Es para cuando hagamos el Dream Market Challenge. ¿Les gusta? Es de Loxo. Me gustó mucho. Ahora sí, ¿qué les parece si vamos con otra cosita? ¡Vamos! ¡Miren, misitos! Ya falta menos. Pues miren, lo último que les voy a enseñar es este botecito de basura. ¡Panay! ¡Panay! Estos dos son los super padres. Esta arena kinética. Esta cosmetiquera. ¡Hola! Y también tenemos estas cremitas super padres. Esta botella de agua. Y un alcohol que huele a sandía. ¡Ah! ¡Qué rico huele! ¡Ay! Me cayó en los ojos. Y por último, para ganar menos importante, tenemos... ¡La pelota que la compré a Galleta! Se le enseñamos a ver si le gusta. Y además, se le pueden poner premios adentro. ¡Listo! Ahora sí se va a entretener un buen rato. ¡Galle! ¡Mira lo que te compré! ¡Mira! ¡Es pelota nueva! ¡Corre! ¿No que sí le gustó? Y bueno, amiguitas, espero que les haya encantado este video. Yo la pasé increíble. Y no olviden que nos quedaron estos últimos que no hicimos. Que es como un cuadrito. Y también compré uno para René. Y tenemos estas como raquetas de tenis. Que la verdad es que no sé bien cómo se usan. Y lo descubriremos luego. Porque tengo 24 horas por hacer. Que muy pronto lo haré. Y necesito algo para desaburrirme, ¿no? Entonces estos los voy a guardar. Y bueno, pues los quiero muchísimo. Besitos, ¿sí? Suscríbanse al canal, denle like y compartan. ¡Estoy en el canal, denle like y compartan! ¡Adiós! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Denle like!